El Instituto Nuestra Señora de Fátima de Zipoletti cumplió 50 años y lo viene festejando ya desde el año pasado con distintas actividades. Bajo los preceptos cristianos busca una pedagogía educativa que atraviese la experimentación, la participación, pero también que sea transformadora. 50 años ya en la comunidad de Zipoletti. 50 años en el Instituto en la comunidad de Zipoletti, brindando educación. Comenzó siendo un proyecto por allí en el año 1970, cuando un grupo de madres se acercó a Monseñor Elorrieta y le pidió la posibilidad de hacer jardines para recibir a una comunidad que además quería acercarse también a la parroquia y al evangelio. Hoy una comunidad muy grande, ¿cuántos alumnos tiene? Hoy tiene aproximadamente 900 alumnos. En el año 61 cuando nace tenía 163 alumnos. ¿Y cubre todos los ciclos? Tenemos todos los ciclos, todos los niveles, se inicia con sala de 4 hasta quinto año. De Inistar y Marineria. Una de las características de la institución es este tema de la inclusión, ¿no? ¿Lo trabajan de qué forma? La inclusión nace siendo un proyecto de una familia que se acerca hace aproximadamente unos 7-8 años a pedir si su hijo podía incluirse en una, lo que nosotros llamamos como una pseudo-integración, porque ella nos pedía desde lo social, que formara parte desde lo social. A partir de allí empezamos a pensar, ¿por qué desde lo social? ¿Por qué no? Desde todas las posibilidades y abriendo oportunidades para todos. Allí empezamos a trabajar, primero los docentes, capacitándonos, o sea, no es un tema fácil, a veces tenemos mochilas con las que también hay que trabajar, y después con los alumnos, haciéndole ver a los chicos que todos teníamos posibilidades. Y allí empezamos con este proyecto que, bueno, nos llena de orgullo y con el que queremos seguir peleando y trabajando. Hoy por hoy tenemos chicos integrados con distintas características. Tenemos niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con trastorno generalizado en desarrollo. En todas nuestras aulas hay un chico, o dos a veces, y vamos compartiendo los distintos momentos del quehacer educativo. Lo rico por así de todo esto es que nosotros aprendemos mucho de ellos. A veces uno tiene la sensación de que nosotros les brindamos a los chicos que tienen una capacidad distinta todo nuestro saber, y nos olvidamos que lo que recibimos por parte de ellos, a veces hasta es superior a lo que damos. Y nos olvidamos de esta cuestión de que somos iguales dentro de estas diferencias. Y con el resto de los alumnos, trabajar la posibilidad de que todos tenemos derechos. Y esto que hoy les decíamos a los chicos cuando hablábamos del proyecto de integración, poder ser voz de los que no tienen voz o mano de los que no tienen nada. Es un ser más caro. Es una institución que trabaja mucho hacia la comunidad, ¿no? Es una partida importante. Sí. Estamos de trabajar hacia la comunidad y dando respuesta a lo que la comunidad está necesitando. De hecho, decíamos, estos 50 años no se pueden quedar acá. Tienen que seguir proyectándose. Y dentro de este proyecto de servicio que venimos haciendo en un barrio, la gente del mismo barrio decía, bueno, tenemos el proyecto, pero no tenemos una capilla. No tenemos donde poder orar y estar. Bueno, creo que ese también es el gran desafío de estar. Poder responder en este momento a esta necesidad de barrio y que tenga su espacio también para la oración. Bien. Así que este es el proyecto. Así que esa es la continuidad, ¿no? Sigamos con esta presencia en la comunidad. Y de hecho, me parece que es interesante devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad nos da. O sea, 50 años en Cipolletti es mucho tiempo. Y porque también la gente de Cipolletti, los papás, las familias, nos ayudaron a sostenernos en el tiempo. Entonces, de una u otra manera poder devolver todo lo que ellos nos dan. Hoy pudimos ver cómo motivados, en este caso por un programa nacional, tanto chicos como jóvenes y docentes, concretaron proyectos solidarios en las distintas comunidades de Alto Valle. Por hoy es todo. Los invito a visitar el blog de Juntos para Sumar. Allí hay novedades todas las semanas. Los espero. El próximo lunes a las 14.30, aquí, Juntos para Sumar. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza Para alumbrarme la amargura Dos o tres puntos de sutura No hay luz en casa, pero con la vela alcanza Y en un revés a vivir